Este es el Furcio Ya se reventó mi Furcio Donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Donde esta su esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las chicas del pavido navido Cordón de Churumbe Míralo, míralo